¡Gracias por ver el video! ...en cuanto a la mujer emprendedora que Mary Kay Ash empezó con una semilla de 5 mil dólares en el año de 1963 ahora Mary Kay Cosmetics es un emporio mundial de la belleza 400 mil mujeres venden los productos el año pasado las ventas fueron mayores a mil millones de dólares sus oficinas centrales están en este castillo corporativo en Dallas que también alberga el museo Mary Kay por favor demos la bienvenida a la fundadora y presidente Merita, creo que lo digo en forma correcta discúlpenme, de Mary Kay Cosmetics, Mary Kay Ash parece que todas están muy animadas esta mañana unas cuantas personas aquí la aprecian debe usted contarnos la historia porque muchas personas aquí en Estados Unidos no conocen para empezar la verdadera historia de por qué empezó usted este negocio usted iba creciendo, lo estaba haciendo, viene en un mundo empresarial dominado por los hombres cuando alguien debajo de usted la brincó cuéntenos rápidamente la historia bueno, yo estaba entrenando a un hombre que iba a ser mi asistente y después de nueve meses de un muy buen entrenamiento pensando que iba a ser mi asistente regresó a Dallas y adivinen qué resultó que iba a ser mi jefe ¿le iban a pagar? del doble que me estaban pagando a mí ¿y usted qué hizo? renuncié estaba tan dolida de que una cosa así pudiera suceder que fui a mi escritorio a escribir mi renuncia y me fui esa tarde pero a la mañana siguiente si me hubieran llamado hubiera regresado pero no me llamaron así que en mi frustración me senté a escribir un libro para ayudar a las mujeres a superar algunos de los obstáculos con los que me había encontrado y no sabía cómo escribir un libro por lo que simplemente tomé un blog de tamaño oficio y escribí todo lo bueno que esas empresas habían hecho las dos empresas para las que yo había trabajado por 25 años y lo puse en papel y luego empecé a pensar sobre los problemas los escribí y decidí sobre lo que habría hecho si hubiera tenido la oportunidad y la responsabilidad y escribí mis respuestas en forma muy semejante a un crucigrama luego lo leí todo y descubrí que inadvertidamente había puesto en papel un plan de comercialización que les daría a las mujeres un sinfín de oportunidades de hacer todo si eran lo suficientemente listas ¿y cuánto tiempo pasó para que usted conociera las propiedades milagrosas de los productos y la persona de Arkansas que en esencia resultó ser la que le inició en el negocio en cierta forma? yo había estado usando esto que conseguía en una tienda de cosméticos a la que acostumbraba ir por más de 10 años pero la mujer nunca lo comercializó simplemente no podía hacerlo yo creo que era porque no sabía cómo ¿era algo especial que descubrió para utilizar en el maquillaje? sí ¿que permitiría que el producto se aplicara con mayor suavidad? era un régimen completo de cuidado de la piel y parecía funcionar para mí pero descubrí que era bueno solo para piel seca una vez que inicié el negocio pero en todos los otros tipos de piel no funcionaba pero son de las cosas que no había notado porque yo tenía piel seca entonces desde que fue despedida hasta que escuchó sobre las propiedades milagrosas renuncié ah sí que renunció discúlpeme que gran error ¿cuántos años pasaron hasta que la empresa ya se estableció y tenía operaciones? bueno pues renuncié el 13 de mayo de 1963 e inicié la empresa el viernes 13 de septiembre de 1963 ese fue un día de suerte hemos tenido suerte desde entonces estamos a punto de cambiarnos a nuestro edificio nuevo que tiene 13 pisos y 13 ascensores de vidrio como los que tienen los hoteles ya nos mostraron imágenes entonces el número 13 no es de mala suerte para usted sin embargo de lo que yo quiero hablar es que si usted se hubiera quedado en esas empresas y si usted hubiera sido hombre ¿habría llegado a ser presidente ejecutivo y vivido feliz para siempre? realmente no tengo idea de lo que hubiera sucedido lo que sí sé es que la empresa se vino abajo uno o dos años después que me fui usted habla que cuando tuvo en sus manos esas fórmulas de trabajo de una empresa que podría hacer funcionar y que podrían abrir oportunidades para las mujeres ¿eso es lo que estaba pensando? ¿sólo en la promoción de la mujer? ¿o permitirle asomarse a lugares que ni siquiera sabíamos que existían? el dinero no tenía nada que ver con ello es que estaba tan dolida de que las mujeres nunca tuviéramos la oportunidad de probar qué tan buenas podíamos ser y conocí a tantas mujeres que tenían buena presencia y tenían la capacidad de ser lo que desearan si hubieran tenido la oportunidad pero en esos días no había mujeres mentores no había mujeres, punto eso es lo que se refiere a la esfera superior de una empresa ¿y dónde se enfrentó a la mayor resistencia a sus ideas? bueno, para empezar no podíamos conseguir préstamos y en esos días, ¿ser una empresaria, una mujer empresaria? vamos, de ninguna manera la acompañaban a una a la salida y ahora la adoran saben que su dinero está bien colocado ¿cierto? tenemos mucho más de qué hablar en los siguientes minutos también hablaremos mucho con nuestro auditorio en vivo hay buenas admiradoras por aquí ¿regresamos? ahora regresamos para hablar con la magnata de los cosméticos Mary Kay Ash y aprender más sobre su tenacidad atendiendo algunas de las preguntas de nuestro auditorio buenos días buenos días mi nombre es Dorothy y soy miembro del grupo de los diamantes dinámicos en Nueva York conocí Mary Kay aproximadamente en 1973 en un avión camino a Dallas cuando iba a visitar a mi hermana y entonces le preguntó si le interesaba trabajar con ella en su empresa ¿eso sucedió? ella estaba admirando mi maquillaje y me preguntó qué era lo que estaba usando y le dije son productos de la marca John Robert Powerson que ya están cerrando su negocio y le dije que estaba frijida me miró y me dijo bueno, debes probar mi maquillaje y le dije oh no, usted no tiene maquillaje para gente de color y me dijo déjeme tiempo es una lección perfecta de cómo siempre sigue adelante tenemos a toda esta gente que anda allá afuera vendiendo personalmente sus cosas todos los días ahora bien primero el morado ¿qué significa? directora nacional de ventas directora nacional de ventas ¿y el negro? directora de ventas directora de ventas ¿y el rojo? rojo, coordinadora o coordinadora empresarial y si no tienen no importa ustedes hacen un montón de cosas con los incentivos y si viajan por Estados Unidos por unos 22 segundos se puede ver un Cadillac Rosa ¿cómo se consigue uno de esos? trabajando ¿trabajando? ¿y qué se necesita? hoy en día tenemos esos bellos automóviles con un valor de 115 millones de dólares moviéndose en todo el país ¿y cuánto se necesita? ¿cuánto hay que vender para obtener uno de esos? pues cambia con el tiempo a medida que el costo de los Cadillacs sube pues está en un rango razonable y la mayoría de las directoras tiene uno ¿alguien por aquí tiene un Cadillac Rosa? aquí tenemos varios muy bien la pregunta que tengo para ustedes es cuando descubrió que el paquete salarial no era suficiente ¿qué eran necesarios sentidos adicionales para mantener a las personas motivadas? bueno las mujeres siempre responden al reconocimiento yo siempre lo hice y sentí que las demás mujeres lo harían también así que otorgamos lo que yo llamo regalos de cenicienta que son cosas que uno no iría a comprar si recibiera el dinero porque lo dedicaríamos a pagar la hipoteca comprar ropa a los niños y ese tipo de cosas así que damos Cadillacs anillos de diamantes y viajes a lugares exóticos que nos encantaría tener pero que probablemente no nos compraríamos ¿y eso funciona para ustedes? quiero decir bueno por favor pónquese de pie ¿conoció antes a la señora Mary Kay? sí, claro significó que podía ser mi propio jefe lo cual era muy importante para mí porque estaba empezando una carrera a una edad madura y no quería trabajar para otras personas ¿y por cuánto tiempo ha trabajado con ella? más de ocho años ¿y le va bien? sí, me encanta ahí tiene a usted les encanta me asombró escuchar del éxito con que estaba penetrando en el mercado ruso usted tiene ya muchas mujeres vendiendo cosméticos ¿es cierto? ¿qué las deslumbra? ¿acaso las mujeres tienen dificultad al acceso de cualquier producto? la mujer promedio en el mundo empresarial en Rusia si acaso existe tal cosa gana 82 dólares al mes nuestras directoras actuales allá ganan entre 5 y 11 mil dólares al mes de hecho es posible que Yeltsin quiera trabajar con nosotras puede ser que ande buscando trabajo tenemos un comentario por aquí esto es para usted Mary Kay cuando estuve en Dallas me traje una foto del seminario de diamantes al que asistí y me llevé esa foto a casa la puse en mi archivero que tiene una altura de como 60 centímetros usted me entenderá pues es abuela yo tengo una nieta que en ese tiempo tenía 13 meses era agosto caminó sus primeros pasos hacia la cocina luego gateó hacia el comedor entró a mi oficina rosa se paró y caminó como en zig zag medio tropezando y fue hacia su foto y con las manos hacia atrás la besó después tomó la foto entre sus manos y la abrazó quiero decir que usted ha sido un milagro para todas las mujeres del mundo me va a hacer llorar es fácil subestimar el impacto que usted ha tenido en la vida de otras mujeres ¿qué diferencia hizo que usted se uniera a la empresa? la flexibilidad el ser mi propio jefe renuncié a mi trabajo el día que llegué a ser directora también llegué a ser directora de ventas Medicaid me gustaría decirle que le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad y su libro es grandioso gracias es una prueba de amor una prueba de amor bueno pero que es esto trabajan ustedes para una empresa o es una religión díganlo a ver porque dijo que no díganme es un grupo de personas maravillosas ajá sí mujeres avanzando entonces es algo de ambas cosas ¿no? sí un poco de ambas pues bien Mary Kay gracias por estar aquí tendremos mucho más de ella en un momento regresamos no se vayan quédense con nosotros en este especial gracias